Bien, creo que ya estoy un poco más cerca. Oh, parece que finalmente llegué. Es un poco difícil de encontrar, pero aquí está. La ASEAN CITY, el lugar más peligroso de Minecraft y hogar del monstruo al que vine a buscar. Si es que logro encontrarlo, claro. Ajá, ahí estás. Así que tú eres el guarde. No da tanto miedo como en la foto. Sea como sea, vas a caer. Espero que estés listo para la mayor paliza de tu... ¿Pero qué ha pasado aquí? Bueno, basta de rodeos. Esta vez usaremos nederita. Unos momentos después. Bien, puede que hayas podido derrotarme con diamante. Pero veamos si eres rival para la nederita. Pero para estar más seguros, usaré mi arma secreta esta vez. Una manzana dorada encantada. Me duele tener que usarla ya que son muy difíciles de encontrar. Pero valdrá la pena con tal de acabar contigo. Provechito y allá vamos. Oye, idiota, ¿me recuerdas? Ahora te daré tu merecido. Ese sujeto es más duro de lo que parece. Ah, tal parece que jamás podré derrotarlo. Es demasiado poderoso. Psst. Ey, muchacho. El que tiene la vestimenta graciosa. ¿Quién habló? Así que quieres derrotar al guarde. Bueno, si te dijera que hay alguna armadura que es incluso más poderosa que la nederita. Me dijeron que no hablara con extraños, pero sigue hablando. Siete palabras, muchacho. Samurái. ¿De qué está hablando? Eso solamente es una palabra. Bueno, bueno, vas a cuestionarme o a comprar la armadura de samurái que tengo para ti. De acuerdo, lo siento. ¿Cuál es tu precio? Serán unas 500 esmeraldas. Mmm, suena demasiado caro. No sé si me salga cuenta. De acuerdo, entonces se la derá alguien más. De acuerdo, acepto la oferta. Bien, seguramente con esta armadura ahora podré derrotar al guarde. Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión les traigo el mote Epic Samurai. Con el que podrás tener armaduras y armamento de los propios samuráis. Y sí que logran replicar bastante bien el estilo de estos poderosos guerreros. Así que sin más, vayamos por la review. Al momento de descargarnos este mod, en la pestaña de creativo podremos encontrar un montonazo de armaduras. Con diferentes estilos y por supuesto, algunas serán más eficaces que otras. También tendremos nuevos enemigos, nuevos minerales. Y también armas y armamento. Bien, primero comencemos con los minerales. Los cuales podremos llegar a encontrarlos o mejor dicho, minarlos dentro de cualquier tipo de cueva. Incluso también tendrán su variación de la Deep Dark. Como podrán ver, podremos encontrarlo en profundidades un poco más altas y en profundidades bastante bajas. Pero bueno, sinceramente no sé exactamente la profundidad en la cual sea mejor minar para encontrar estos minerales. Una vez que los minemos, estos se verán de la siguiente manera. A excepción del Silver Ore. El cual tendremos que colocarlo en un horno para poder obtener el lingote. Algo peculiar de estos minerales es que no solamente podremos encontrarlos en minas, sino que también algunos enemigos podrán llegar a dropearlos. Primero tendremos a Leninra. El cual será una especie de espíritu maligno, el cual saldrá por las noches. En caso de que acabemos con él, este podrá dejarnos Onix y un poco de pólvora. El siguiente es el Akaname. Una especie de demonio, el cual estará vagando igualmente por las noches. Estos podrán llegar a encontrarse de forma normal como si fueran esqueletos o zombies. En caso de que acabemos con él, este nos estará dejando jade. También tendremos a Alonibi. El cual será una especie de primo lejano de los Alei. Sin embargo, a pesar de parecer un ser amigable, este será un enemigo. El cual comenzará a incendiar a todos los mobs que encuentre a su alrededor. Pero la verdad es que este será capaz de quemar a todos los mobs buenos que se encuentra a su alrededor. Algo así como una especie de espíritu maligno. Después tenemos al Kitsune. El cual obviamente estará inspirado en el zorro de nueve colas. El cual para nuestra desgracia también será un enemigo. A este no podremos domesticarlo de ninguna manera. Este no tendrá tanta velocidad. Pero en el caso de que avancemos un poco más rápido que él. Este estará escupiendo un fuego de color azul que nos dejará ciegos y lentitud durante algunos segundos. Sin embargo, al ser un enemigo tan llamativo, este no nos estará dejando absolutamente nada. Y ya por último tendremos a Aloni. El cual actuará como una especie de mini boss. Tendrá más o menos la misma altura que el guarden. Y podríamos llegar a pensar que haría el mismo daño o que de alguna forma sería bastante difícil derrotarlo. Este no contará con demasiada vida, pero sí con mucho daño. Al momento en el que lo habremos derrotado, este nos estará soltando Rubí y Shurikens. Pero volviendo al tema de los minerales, creo que sale mucho más a cuenta ir a la mina. En cuanto a las armas, todas se verán bastante geniales. E incluso tendremos armas de corto y largo alcance. Las tres armas más poderosas de este mod son las siguientes. La Najinata. La cual se estará haciendo con dos lingotes de Steel Ingot. Dos lingotes de oro. Y un mango de espada. El cual tendrá un proceso bastante sencillo. La Nagamaki. La cual se estará haciendo con un Steel Nugget. Una Katana. Y también un mango para espada. Y por supuesto, la Katana. La cual se estará haciendo con dos lingotes de Steel Ingot. Dos de oro. Y un mango de espada. Lo bueno de esto es que los crafteos son bastante sencillos. Y por supuesto, el daño que harán estas será bastante parecido al de una espada de nederite. En cuanto a armas de larga distancia, tendremos el Shuriken y el Kunai. Los cuales tendrán crafteos bastante sencillos. Y por si no se han dado cuenta, el mineral que estaremos usando mayormente en este mod será el Steel Ingot. Por lo que te estará esperando un largo rato en la mina. Y por supuesto, al ser armas de largo alcance, estas con dar únicamente clic derecho podremos arrojarlas. Las cuales también tendrán un pequeño delay al momento de utilizarlas. En el caso del Kunai, este podrá servir como un arma de corto y largo alcance. En caso de que lo lancemos, este tendrá un daño de 6. Mientras que si lo usamos como una espada, este tendrá un daño de 5. Me encanta que hayan respetado ese tipo de pequeños detalles. Mientras que las otras armas, podríamos únicamente decir que son meramente de colección. Aunque quien sabe, puede que alguien tenga a estas dos como sus armas favoritas. Y ahora sí que sí, pasamos con lo más interesante de este mod. Las cuales son las armaduras. Cada una de estas será hecha con un material del propio mod. Como el Onix, el Jade o incluso también materiales del propio Minecraft. Como la Matista y la Nederita. Y por supuesto, ya que saben que me gusta consentirlos, las he puesto de la peor a la mejor. ¡Qué agradable sujeto! La que nos estará abriendo las puertas. Y la peor de todas será esta armadura que tendrá la apariencia de un guerrero. Esta únicamente tendrá una dureza de armadura de 0.5. Más 2 de armadura en la cabeza, más 7 en el pecho, más 5 en las piernas y más 3 en los pies. Esta se hará casi exactamente igual que una armadura de hierro. Únicamente que cambiándola con lingotes de steel. Y algunos pequeños detalles como por ejemplo agregar cuero o plumas. Posteriormente tendremos las armaduras primarias de Samurai. Las cuales serán de oro, de silver y de hierro. Estas armaduras tendrán una dureza de 0.5. Más 2 de armadura en la cabeza, más 6 en el pecho, más 5 en las piernas y más 2 en las botas. Bastante parecido a lo que te estaría dando una armadura de hierro. Estas ya comenzarían a tener combinaciones un poco raras. Como hierro, steel y las gemas del propio mod. En el siguiente rango ya nos estaremos acercando un poco más a la dureza del diamante. Como por ejemplo la armadura de Aquamarina, la de Onix, la de Jade, la de Rubí y la de Diamante. Estas armaduras ya comenzarían a utilizar gemas especiales un poco más seguido. Y saltando al segundo mejor rango del juego, tendríamos las armaduras de Amatista y de Cuarzo. A este punto las armaduras serán mucho más complicadas de obtener. En este caso nos estará pidiendo Nederita y el nuevo lingote, el cual es el lingote de Amatista. El cual será una mezcla del lingote de Steel con un fragmento de Amatista. Estas armaduras ya tendrán una dureza de 2.5, siendo así ya superiores totalmente al diamante. Francamente, estas armaduras ya podrían ser utilizadas para ir a pelear con cualquier mob. Pero en el caso de que no quieras conformarte, ahora pasemos a la mejor armadura del juego. La cual es la armadura de Nederite de Samurai. Esta armadura ya tendrá dureza de armadura más 3 y resistencia al empuje más 1. Lo que implica que si en algún momento alguien llega a golpearte, es bastante complicado de que alguien te mueva. En el casco tendremos armadura más 3, en el pecho armadura más 8, en las piernas más 6 y en los pies más 3. Lo más curioso de todo, es que al ser la armadura más complicada del juego. Únicamente tendríamos que colocar una armadura de Samurai de grado normal y ponerle un lingote de Nederite. Tal cual como si estuvieras mejorando una armadura de diamante a Nederite. Y ya por último, tendremos los dos nuevos cascos. En este caso será la máscara de un Oni y un sombrero chino. En el caso del sombrero chino, este no tendrá casi defensa. Pero eso no importa para nada, ya que se ve bastante genial. Este será de una forma bastante sencilla, únicamente con 4 de trigo y 2 de cuero. En el caso de la máscara, esta no podremos llegar a craftearla. Y en este caso, no tengo ningún tipo de idea de cómo obtenerla. Pero lo más seguro es que haya una pequeña probabilidad de que el Oni te la dropee cuando acabes con él. Igualmente, tampoco es que valga la pena, ya que únicamente te estará dando armadura más 1 y dureza de armadura más 0.5. Aunque sinceramente, creo que me quedaría más con el gorro chino. Pero ahora dime, ¿te interesa este mod de armaduras o consideras que hay algún otro que te va a atraer al canal? Te estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a Marbelli Palacios, la cual se convirtió en miembro del canal de Grado Miripi. Y a Michael Berry por convertirse en miembro del canal de Grado GranPuerco, la cual estará gozando con privilegios como poder ver los videos mucho antes de que salgan y poder unirse a mi servidor privado de mods. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertido, que es lo más importante para mí. Recuerden que si les gustó este video, pueden apoyarme muchísimo dejando un like, comentando qué les pareció este video, qué otro tipo de videos o mods les gustaría ver en el canal y suscribirse. Que eso es muy importante. Recuerden que los dinosaurios no huelen a limón. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.